en el concierto de Los Ángeles, tres horas. Impresionante, un hombre tan talentoso, admirable, oye, cantautor, actor, compositor, productor discográfico, realmente tan talentoso y admirable. Exactamente. Cuéntanos, Janet, tuvimos lluvias el fin de semana y el día de hoy la temperatura es maravillosa y así va a estar toda la semana. Así es, estuvieron presentando lluvias en diferentes puntos del área metropolitana el día de ayer, sin embargo, para el día de hoy todavía continúa este pronóstico principalmente por la tarde-noche y esperamos que se extienda para toda la semana. Así que bueno, tendremos una semana viento proveniente del noroeste en los 10 kilómetros por hora, la humedad bastante elevada en el 83% y la presión marcando los 1010 milibares. Para el día de hoy esperamos que el termómetro se eleve hasta reportar inclusive 30 grados centígrados, pero ya por la noche comenzará a descender el termómetro con un ambiente muy fresco y también la probabilidad de lluvia llegando por la tarde alrededor de 28 y 29 grados centígrados. Hay que prepararnos para el resto de la semana con el paraguas o con el impermeable y por supuesto salir con tiempo de casa porque sí continúa la probabilidad de lluvia para toda la semana. Estaremos amaneciendo con valores mínimos de 20 y 22 grados y ya por la tarde se va a elevar el termómetro entre los 28 y 31 grados centígrados. Hay que recordar que se van a extender esta probabilidad de lluvia inclusive para este fin de semana. Y bueno, mañana los niños que van a la escuela pues tomen en cuenta la recomendación, mándenlo al niño con algún paraguas o con algún impermeable y bueno, la temperatura al momento de la hora de la salida estará marcando alrededor de 26, 27 grados centígrados, un ambiente muy fresco. Y bueno, en la imagen de satélite vemos precisamente lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país. Tenemos varios factores que están ocasionando mucha nubosidad en gran parte del territorio mexicano, principalmente este canal de baja presión que se localiza extendido sobre el noreste del territorio mexicano, aunado a la puerta de humedad proveniente del Océano Pacífico. Debido a los desprendimientos de este huracán Leicester continúa dejando mucha nubosidad y se están incrementando las lluvias fuertes principalmente en todas las costas del Pacífico, así también como este otro canal de baja presión que se localiza frente a las costas de Quintana Roo continúa dejando muchas lluvias fuertes en toda esta región. También tenemos otro potencial ciclónico, es muy bajo, un 10% y se localiza precisamente al norte del Golfo de México. Lo estaremos monitoreando y estará continuando dejando mucha nubosidad al noreste. Es por ello que van a continuar estas lluvias para los próximos días, mi querido Mauro. Sí, así es. Fíjate que esta zona de inestabilidad que veíamos, aunque no tiene mucho potencial ciclónico, ese es el que va a ocasionar toda la inestabilidad. Aquí en el centro de la ciudad de Monterrey continúa el termómetro marcando 25 grados centígrados. En esta ocasión el viento proveniente del noroeste en los 10 kilómetros por hora, la humedad bastante elevada en el 83% y la presión marcando los 1010 milibares. Para el día de hoy esperamos que el termómetro se eleve hasta reportar 30 grados centígrados, pero esperamos que ya por la tarde noche la probabilidad de lluvia se haga presente, pudiera presentarse y bueno, dejándole un ligero descenso en la temperatura hoy por la noche, el termómetro marcará 28 y 29 grados centígrados. Pero, ¿qué nos espera para los próximos días? Es momento de planear todas nuestras actividades para el resto de la semana. Estaremos amaneciendo alrededor de 20 y 22 grados centígrados. Las máximas se elevarán entre 28 y 31 grados centígrados con la probabilidad de lluvia, un cielo completamente cerrado para esos próximos días. Recuerde, pues bueno, salir con tiempo de casa, cargar con el paraguas o con el impermeable, porque sí, efectivamente lo van a necesitar para esos próximos días. Mañana los niños que van a la escuela, la probabilidad de lluvia presente y bueno, al momento de la salida de los niños, el termómetro marcará 27 grados centígrados. Y bueno, en la imagen de satélite podemos apreciar lo que está sucediendo en estos momentos en el país y es que tenemos varios sistemas que están afectando la República Mexicana, entre ellas, bueno, un desarrollo ciclónico de 10%, esta zona de inestabilidad es la que estará generando las lluvias para estos próximos días. Así que bueno, a tomarlo en cuenta en sus planes, así también como dos canales de baja presión que continúan dejando lluvias fuertes, principalmente en el noroeste, occidente y sureste del territorio mexicano. Y bueno, también tenemos lo que es este huracán Leicester que continúa dejando mucha nubosidad, pero se encuentra muy alejado de las costas del Pacífico, mi querido Mauro Morales. Así que bueno, no nos va a afectar por el momento, hay que seguir monitoreándolo, pero sí lo que nos va a afectar es esta zona de inestabilidad que se localiza precisamente al norte del Golfo de México que nos va a provocar lluvias para esos próximos días. Y ahí en la entrada del Golfo de México, justo al oeste de Cuba, ahí se acaba de formar una depresión. Ligera llovina en diferentes puntos del área metropolitana, pero esperamos que ya por la tarde-noche vuelvan estas lluvias muy fuertes en diferentes puntos de nuestra ciudad. Así que por supuesto, a tomar precauciones, cuídese mucho. A esta hora de la tarde, 25 grados marca el termómetro, un ambiente fresco en la ciudad de Monterrey. En esta ocasión el viento proveniente, el noroeste en los 10 kilómetros por hora, la humedad bastante elevada en el 83% y la presión marcando los 1010 milibares. Para el día de hoy, esperamos que el termómetro no suba más de los 30 grados centígrados, un ambiente muy fresco, ya que por la noche nuevamente se registrarán alrededor de 28 y 29 grados centígrados. Pero ¿qué nos espera para estos próximos días? Bueno, esperamos que continúe la nubosidad, la probabilidad de lluvias fuertes, acompañada de actividad eléctrica y estaremos amaneciendo con temperaturas frescas, 20, 22 grados por la mañana y las máximas estarán entre los 28 y 31 grados centígrados. Mañana los niños que van a la escuela, bueno, temperaturas frescas al momento de la hora de la salida de los niños, el termómetro marcará 27 grados centígrados, así que por supuesto, pues a mandarlos con algún impermeable para que no se vayan a mojar estos niños y bueno, no se vayan a enfermar, por supuesto. Y es que en la imagen de satélite vemos lo que está sucediendo en estos momentos en nuestro país. Tenemos una zona de inestabilidad que en las próximas horas estaremos monitoreándolo. Tiene muy baja porcentaje de desarrollo ciclónico, un 10%, sin embargo, pues favorecerá el desarrollo de lluvias fuertes en gran parte del noreste del territorio mexicano, aunado a la puerta y la humedad de ambos litorales. Es por ello que no se espera una semana con muchas lluvias. Y bueno, también tenemos dos canales de baja presión, uno extendido sobre el noroeste y bueno, otro frente a las costas de lo que es Quintana Roo, provocando lluvias en toda esta parte. Así también como el huracán Leicester continúa desprendiendo mucha nubosidad, está muy alejado de las costas del Pacífico, pero sí continuará dejando nubosidad, afectando a las costas del Pacífico con lluvias fuertes, principalmente como podemos apreciar en Jalisco, también hay en Nayarit, en Colima, algunas lluvias y al sureste del territorio mexicano. Así que, a extremas precauciones, cuídense mucho, porque sí, una semana con muchas lluvias en nuestra ciudad. Y dígate, esta zona de inestabilidad que está ahí en el norte del Golfo de México, parece inofensiva, pero viene a decir...